Ahora sí, la luz fuera del teatro, muchas gracias, muchas gracias. Ok, fíjense que me gusta mucho compartir, porque a partir de este momento, durante los siguientes 15 minutitos que voy a estar con ustedes, no es comedia, es una plática motivacional para generar parejas amorosas. Si vienen con su pareja hoy van a ser felices. Les voy a dar muchos tips, por ejemplo, hombres, ¿quieren hacer feliz a su mujer? Díganle que sí. A todo. Oye, ¿no sabes? Sí. Oye, ¿podrá ser posible? Sí. Oye, fíjate que quisiera, sí. Todo. Díganle que sí. Mujeres, ¿quieren hacer feliz a su hombre? Déjenos en paz. Es bien fácil, déjenos en paz. O sea, y ya, todo mundo feliz. Sí, señores, les voy a dar varios regalos de esta noche, también a las damas, pero primero con los caballeros. Este primer regalo, todos los hombres tenemos la capacidad del stand-by, o stand-by, como lo quieran decir. Esta capacidad, nacemos con ella. Algunos la desarrollamos y otros no. Les voy a enseñar a desarrollarla. Misma escena. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿podrá ser posible que...? ¿Verdad que sí? Sí. Y ya, va a estar feliz, güey, va a estar feliz, ¿sí? Pero esto tiene, a veces, una trampa, para que no les pase. Oye, ¿podrá ser posible que...? O tú, ¿cómo ves? Tienes razón. Y se chingó, y se chingó, va a estar feliz. Entonces, ahí está este primer tip que les estoy dando para que sean felices, para que sean armoniosos. Ahora, las mujeres y los hombres maduramos de manera diferente. Después de los 35, se los digo porque ahorita que prendieron la luz, y que todos son como de 21, 22, güey, todos, todos. A lo mejor uno de 23 se me peló, pero no sé si... Les trajeron la Aili para que los dejaran entrar, ¿verdad? Porque se ven bien chanitos de madre. Después de los 35, 40, algunas mujeres y algunos hombres cambiamos. Pero la mujer cambia lindo, la mujer no envejece. La mujer madura. Y se ponen cada vez más bellas. Cada vez más hermosas. Algunas se embarnecen, es verdad. Con hijos y hijos, embarnecen. No, pero embarnecen lindo, embarnecen parejito. Del bracito, de la bumbi, de la colita, de la patita. O sea, que se ponen bien buenas de madre, para que les pegue así, 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 con las botas. Un saludo para las carnos las bienvenidas. Así, así, hermosas, así. Y los hombres, no, los hombres, pero embarnecen bien disparejo y mal pedo. De todas partes, güey. Y disparejo. Y de aquí, todos. Todos. Alguien podrá decir, no chingues, ¿ustedes estás flaco? No, encuerado estoy bien curioso, güey. Si me tomo en el espejo, parezco tiranocero rejo, pinche barribote y los brazillos cortos, ¿qué pedo, güey? Y las maguillas se desaparecieron. Yo tuve nalgas a los 20. Y ya no. En cambio, las mujeres se ponen cada vez más bellas. ¿Por qué? Porque son seres superiores. Son mejores. Mejores en todos los aspectos. Casi para terminar, voy a explicar a todos ustedes algo que les va a servir mucho y pongan un chingo de atención. Si alguien no entiende, al final, en el lobby, va a haber unos trípticos con todo lo que platiqué. Son gratis. Se los pueden llevar a su casa. Con calma lo leen. Ah, pendejo, no había entendido. Lo bailo, ahí lo bailo, ahí va a venir. ¿Cómo localizar el punto G en el hombre y en la mujer? Es comedia, pero es real. Pongan un chingo de atención. Al final, vamos a hacer una práctica aquí de campo. Voluntario. Voluntaria, voluntaria. Voy a iniciar con la mujer y después con el hombre. Ambos puntos traen consejo final para el sexo opuesto. Chavas, el consejo que doy para ustedes es muy superior al que voy a para los hombres. Es que no se mortifiquen. Voy a iniciar con el punto G de la mujer. Con su imaginación, yo tengo aquí a una dama la cual subo de manera hidráulica, de manera que queden las patas aquí, el moño aquí, las boogies aquí, la chompa acá. Las patas aquí, el moño aquí. Moño. Ah, les dio risa. Yo le digo moño. Yo le digo moño. Al era sexual del hombre y mujer, le digo igual, le digo moño. Tu moño, mi moño, nuestro moño. Contemos los moños. Moño, le digo moño. Sí, porque el científico está muy rebuscado y el vulgar está muy vulgar. Estamos de acuerdo. En cambio, moño. Fíjense que en Mérida le dicen diferente. Voy a aprovechar una nota cultural. En Mérida hablan maya, como nosotros aquí decir, compadre, güey, sobres, machín. Allá usan palabras en maya. Esto es real, en Mérida. Por ejemplo, al... Ahí está, ahí está. Usted ha ido para allá. ¿Sí? Al ojo del payaso le dicen pirish. Fíjense qué bonito se oye en maya, pirish. Qué feo se oye en español. Digo, huele peor, pero qué feo se oye. En cambio, pirish. Qué bonito. Te cae mala suegra. ¿Cómo está mi pirish? Ya me un chile suave. Nunca vas a ver. Nunca vas a ver. Sí, pirish. Es importante. Es cultura general. Ojo del payaso, pirish en maya. Ojo del payaso. Pirish. Muy bien. A las pubis le dicen chuchu. O sea, como si fuera chuchu, pero suave. Chuchu. ¿Mobis en maya? Muy bien. Cuando quieres hacer pipí, me estoy huishando, quiero huishar, voy a huishar, huishar, hacer pipí. ¿Hacer pipí en maya? Huishar. Al área sexual de la mujer le dicen queso. Pero no es en maya, es en español queso. No sé por qué. Sí me imagino, pero no estoy seguro. Sí, le dicen queso. No, yo llegué a ella, hay muchas comerciales mexicanas, llegué a la comercial mexicana buscando en Filadelfia. Sí, le dije, oye, tienes queso de lata. Ni que fuera transforme, hijo de puta. Yo, no, no. Se enojó, güey. Se enojó, güey, güey, güey. Son cosas que pasan, pero bueno. Patas aquí, moño aquí. Es importante que se acuerden del piriche, ¿ok? Porque lo vamos a ocupar. El conocimiento, el conocimiento. También todos lo ocupamos en un momento de día, pero me refiero al conocimiento, luego el piriche. Patas aquí, moño aquí, bubis aquí, chompa acá. El punto G de la mujer está localizado. Miren, calladitos, cabrones, sigan hablando cuando estaban abriables y todo. Dios santo, Dios me libre de tener un cifra, sí. El punto G de la mujer está localizado adentro del moño, hacia arriba. Es decir, traería el fleco. Que ya no usan, ya no usan, eso no está bien, eso no es de Dios. No, no sé, no, de verdad, eso no está bien. Yo sé que en alguna parte de la Biblia dice a la mujer te saca pelo y se lo dejará que no chingue. O sea, ¿por qué hacen eso? Es que se ve bien curioso. Miren, yo estuve casado y fui fiendro ante 18 años, lo volvería a hacer, no me arrepiento, pero tengo 12 años soltero. Y en estos 12 años yo fui fiendro ante 19 años. Entonces yo estaba acostumbrado a algo, no voy a dar detalles, pero yo estaba acostumbrado a algo. Entonces, ya de soltero, primero tuve cuatro meses de crisis. ¿Crees? Se lo hagan de cuenta que ni en defensa propia nada. Hablaba con él, ¿qué onda? Nada, nada, cuatro meses. Yo pensé que así iba a ser mi vida. Dije el divorcio, la edad, tenía 40 en ese tiempo. Dije, verdad, sí, porque tengo 51. Entonces, así va a ser mi vida, pero aún así de pendejo con una huerca con libros. ¿Qué quiero, güey? Una huerca con libros. Hola. Hola. ¿Quieres ir a alguna parte? A donde quieras. Ah, la chingada madre. Dije, ya vale, madre. Dije, porque traía libros. Yo pensé que iba a la escuela, güey. Y yo, ah, la chingada madre. Y los libros ya salí. Anda, mi pendejo. Y voy yo regañándome. Pero pues empezamos a platicar. Una cosa llegó a la otra. Le dimos unos besitos. Fá que sí. Yuki. Y funcioné. Y dije, ya me curé. Ya me curé. No, hombre, estábamos en la casa, la blusita, el placercito, caricias tiernas, la faldita, la pantaleta. Y... ¿Cuántos años tiene, reina? Diecinueve. ¿Estáis seguro? ¿Traes a la ID? O sea, diecinueve me dijo, no vaya a tener cinco años, me la cojo a meter a la cárcel y me cogen a mí, güey. O sea, no, no, pelona la loca, pelona, pelona, pelona. ¿Qué es eso, güey? Se me olvidó lo que estaba haciendo otra vez. Uy, 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 uy. Se me cortó la inspiración. Yo nunca había visto uno así. Es que se ve muy curioso. Se ve como enojado. Se ve así. Hay palos que no vieron. Bueno, para todos. Se ve muy raro, güey. Me dio ansias y la chingada. Digo, ya después de mi costumbre, he salido con mujeres de mi camada, 50, 48, 50 años también con hijos. O sea, no estoy enfermo, no crean que nomás con jovencitas, pero son 11 años de soltero. He salido con mujeres de mi camada todo lo contrario. A la afro, güey. A la afro. Les vale madre, güey. Las veces es tu a chingar. Daisy, yeah. Así parece, ¿no? No, y luego después de los 45 son más desinhibidas. Te dicen, cómetelo, cómetelo. Y uno que no me coma, le dije yo porque, sí, porque no, tú no entiendes, sé que lo estaba cuchileando. Dije yo, no. Pero bueno, un saludo para las peludas y las peruanas, de veras. Gracias, muchas gracias. Adentro del muero, hacia arriba, hacia arriba, para localizar esa zona, ustedes tienen que hacer un momento como de limpia parabrisas. Previo calentamiento, no vayan a llegar ahorita, no, no, dijo al bisu, dijo al bisu, no, no, es previo calentamiento, pero la mujer requiere 45, 35, 45 minutos antes del push. Si alguien cree que hacer el amor es está empinado, está empinado, está empinado. Van a quedarse divorciados a los 40 como yo, por eso les digo que adentro del muño, hacia arriba. Para localizar esa zona, hay que hacer un momento como de limpia parabrisas, siempre con mucha suavidad, previo calentamiento. Se van a dar cuenta cuando están estimulando la zona adecuada, porque inmediata e infaliblemente al estimularla, inmediatamente, empiezan a hablar en lengua las pinches locas, como procedidas por el diablo, güey. Entonces tú ves en la área de estimulación la vez cada vez más cortita, donde vean la reacción, manengue no disquitóis, soy tibui, aguaca, aguaca, jeje, ahí está, dale, 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 fíjense, yo compré el libro como se filmó el exorcista, la película, hay gente muy joven pero han visto por lo menos los cortos del exorcista, la escena en la que la nena está así que dice le estaban estimando el punto G a la nena, por eso se pone así, ahí en el libro dice, pero bueno, ya que lo logren localizar, manengue tusquillacú, aquí va el consejo para los hombres, primer consejo para los hombres, mejor dicho, consejo final, siguen las mujeres, espérenme chavaces, está genial el de ustedes, las mujeres tienen la capacidad de pensar mucho y mejor que nosotros, pero en ese estado no, digamos que la tienes en la cama panza para arriba, sería el más normal, ya en poseerlas cada quien busca, yo explico aquí normal, y ya le dijiste, andile cochina, y ya lograste, manengue no notis, que ya no, qué es, no, qué es, nada más, ya no, no, ay, 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 concesiones, si quieren la chingada, o sea, ok, pero tiene que ser en ese momento, ahora voy con el punto G del varón, todos los hombres, ¿qué pasó? ya están practicando, todos los hombres, altos, flacos, lampiños, peludos, chaparros, blancos, burenos, gordos, flacos, todos los hombres del mundo, tenemos en nuestro cuerpo una zona sumamente sensible, el punto G, también se le conoce como ñez, algunos ya saben dónde es, ñez, voy a explicar en dónde es para los y las, espero que haya enfermas que no sepan, los y las que no sepan, el ñez es una zona que está ubicada entre los y el pirish, y se llama ñez porque hay tan medio, o sea, ni es huevo, ni es pirish, hay tan medio, ahí es el punto G del varón, nada más que es por dentro, y se siente muy feo, no, no, me han platicado, me han dicho, me han dicho, no, pero estimulado por fuera, acaso es un resultado, estimulado por fuera, chavas, ustedes al estimular la zona pueden cambiar la forma, el estilo, el ritmo, la intensidad, fíjense que la intensidad es bien importante, esto es real, la intensidad debe de ser con firmeza, o sea, acariciar un conejillo no jala, debe de ser con firmeza, digo, no a sacar costra, pero sí debe de ser con firmeza, y el resultado es el mismo, bien estimulado, es el mismo, el resultado es el mismo, consejo final para las mujeres, digamos que ustedes están inocentemente, viendo la televisión en su recámara, como son todas ustedes inocentes, viendo la televisión, el pelado acaba de bañarse, sale con la toalla en la cintura, se coloca en la puerta y les dice, ¿qué es? ¿qué? ¿qué se muesta? ¿qué tiene que destacar? ¿Es en serio? ¿Está bien? ¿Ahorita que se acaban los Simpsons? Ok, se acaban los Simpsons. Se acaban los Simpsons, chavas, pero ustedes no traen ganas. ¿Por qué? ¿Qué chingados tienen en la cabeza? Pero no hay pedo, no traen ganas. Fíjense, los hombres cuando les decimos, no tengo ganas, que les digan, está bien, mi amor, te entiendo. Significa, estás pinche loca de la pinche cabeza o que tienes, pero como las amamos no les decimos eso, ¿sí? Decimos, está bien, te entiendo. No traen ganas, chavas, no hay problema. Bien estimulado el punto G. Pero solo y únicamente directo el punto G. Nada de nada, directo el punto G, directo. Es tan fuerte el placer que ocasiona un desmayo. De verdad, solamente en el hombre. Y no crean que tres, cuatro minutos, no, seis horas garantizadas. Si quieren hacemos una práctica, no traen ganas, no hagan pedo. Ya se acabaron los Simpsons, ven. Siéntate, mi vida, es que yo quería... Siéntate, recuéstate, mi vida... Siéntate, escúchate, escúchate. A chingar sumar y olviden tranquilos los dos, ¿ok? Felicidades, Tomás Alviz, muchas gracias.